Ayer estuvieron fuera de operación la mayoría de los ductos, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. López Obrador garantizó que esto no generará una nueva ola de desabasto y sostuvo que no dará marcha atrás en el combate al robo de hidrocarburos. Por eso dije al principio y lo repito, no vamos a dar ni un paso atrás y no vamos a ceder, porque ayer nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon sacaron de operación en cuatro ocasiones el ducto Salamanca-Guadalajara, y aunque el de Tuxpan Azcapotzalco ya había sido controlado, volvió a ser saboteado. Asimismo, reconoció que las brigadas de petróleos mexicanos no son eficientes y deben fortalecerse con buenos materiales la reparación de los ductos. Hoy se nos presentó un plan con ese propósito, esto lo hacen brigadas de Pemex, pero no ha sido eficiente. Tenemos que mejorar la actuación de las brigadas y reforzarlas, y se está viendo que se trate de buenos materiales y que no haya simulación acuso, que solo ponían, una capita de fierro, en las tuberías y hasta la policía o miembros del ejército eran agredidos por los pobladores, estamos buscando que esto se atienda, se resuelva con el apoyo de la gente, porque también se agredía a los de las brigadas que iban a reparar fugas o a la misma policía, al ejército, comentó. Gracias por ver el video.